Mira con el... ¿Qué? ¡No tiene cabeza! ¡No tiene cabeza! Esperad, no os vayáis, no os vayáis, mirad. A ver si mira el Cienat este, a ver si mira el compañero. No tiene cabeza, loco. Pues ahora... Sí, yo creo que se te ha bugueado, tío. ¿Que se ha bugueado? No sé yo. A ver, mira, 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 mira. ¡No, no, no! ¡Míralo! ¡Que no tiene cabeza! ¡What the fuck! ¡Te estoy diciendo! ¡Bugzón! ¡Si es que es Bugzón! ¿Qué esperas? Pero tío, es que está mal hecho. Lo mire, lo mire. ¡What the fuck! ¡Míralo, míralo, míralo! Sí, desaparece y desaparece. ¡Que cojones, tío! A ver si lo vuelve a mirar. ¡Míralo, míralo! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Es como un pollo sin cabeza! El jinete sin cabeza, ¿sabes? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy SkiruYu. Y como podéis haber visto, nos encontramos esta skin, que no sabemos cuál es. La verdad es que yo no sé cuál es, y vosotros la sabéis. Que está bugueada y no se le ve la cabeza. No se le ve la cabeza. Lo cual, si se esconde en algún sitio y solo os suma la cabeza para disparar, no lo vais a ver. O sea, increíble el bug, por favor. O sea, es que... Bueno, a ver. Si lo sabéis, en verdad si lo sabéis, no lo digáis, por favor. No lo digáis. Yo traigo este vídeo porque es que es increíble. A ver si... No sé, si lo ve más gente, se puede reportar de alguna forma. O algún YouTube grande, pues también le pasa y lo reporta. O no sé. No sé, porque Artivision a lo mejor no lo ve. Entonces, no sé, estaría bien que lo viera y lo solucionaran. Porque si me encuentro esto en cada partida, imaginaros que ya está el bug de la invisibilidad, que ahora metan el bug de sin cabeza. Yo creo que a lo mejor va a ser por cosas de los cascos nuevos que van a meter o algo así. Y a lo mejor, pues mira, ya han implementado algo y se ha bugueado sin querer con una skin o cualquier historia. Es que pueden pasar miles de historias. Y nada, espero que os guste esta partida. Os dejo con una partidita de fondo, que fue bastante buena. Y nada, espero que os guste. Deis un buen like y suscribiros al canal, que el 99% de las personas que ven los vídeos no se han suscrito. Nada, espero que os guste. Venga, hasta luego. Yo tengo una V, pero me da miedo. Cada vez que tiramos una V, aparecen tres. ¿Has visto eso? Que lo hemos tirado y ahora aparecía ahí. Dejo mis millones para que... Hostia, que me he giñao. Ah, coño, es verdad. ¿Loco? ¿Ha batido ese? Hay un ha batido. Yo voy pa'lante, tío. Yo quiero ver si empercho a alguien y si no, pues ya nos vamos. Ahí hay uno. He reventado. Me da la kill. Vale. Tengo gente delante, eh. Corre, corre, que viene el gas. Cuidado, este. ¿Cuál? El del helicottero. Venga, a tomar por culo. Que pide el helicottero ahora. Aquí Stryker 3, recibido. Ataque en camino. ¿No te da la kill? Sí, sí, sí. Pero lo... Es que se murió antes. Coño. Quito marca. Tengo una aquí abajo, coño. QAV entrando en la zona. ¿Qué? Me ha quemado, tú. Arriba, tío. Ha batido. Cuarto. Cuarto. Buenísimo. Le he visto toda la cabecita. Por la derecha, por estoraje. Joder, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Desde la casa de enfrente, tío. What? Tío, que tiene escopeta. ¿Qué es esto? Muy loco, tío. Esto yo creo que llevaba un wallhack o algo. Tiene mierda, tiene mierda. Yo creo que llevaba wallhack o algo porque no es normal. Que sí, te estaba apuntando a ti y... Increíble, tío. Yo no salgo de wallhack. Porque llevo la deagle dual. Hola. Vamos, mira, salgo. Igual se la llevaba un poco en la ceja. Yo creo que uno llevaba wallhack, tío, porque es que lo que ha hecho no ha sido normal. Sí, sí, sí. No ha sido nada normal, tío. Hostia, yo tengo pasta. Dios, disparan desde allí. No me lo deja marcar. Ahí. No me viene mal, tírala. Joder, tío, pero que... Toma. ¿Tira la caja? Dejo placas. Está afuera, está afuera. No, la llevo yo, la llevo yo. Vale. Voy a tirar esto aquí. Yo a donde estoy aquí no hay nada. Una entrega de armamento. He dejado placas abajo, dos. Yo creo que es que era lo mejor tirarla aquí, ¿sabes? Eh, tiene ahí palas. No, no. Aquí abajo. ¿Vienen? Un batido. ¿Dónde? Va, él no dice nada. ¿Ahí? ¿Pero que se estoy marcando, joder? No. Ahí que... Esto es un bukake guapo, guapo, eh. Chicas, sí que yo me iría por detrás. Eh, venga, venga, va, venga, va. ¿Cómo me has visto, tío? ¿Cómo me has visto? Si ni ha... Vámonos con el camión y ya está, tío. ¿Qué mamás? Ya está, partida. Oye. Han reseado aquí. ¿Queréis ir ahí al reset ese? Sí. A ver si le pillamos. Sí. ¿Uno reventado? ¿Roto? Tenemos peña atrás también. Hay otro, creo. Ha batido. ¿Dónde? Hay otro ahí. Muertos. Otro ahí. ¿Otro por aquí arriba? Lo estoy marcando. Ha batido. Vale, se lo come la zona. Cuida la zona. Cuida, está batido, está batido. Tenemos que rotar... Se lo va a comer la zona igual. Aunque revive, se lo va a comer la zona. Está batido. Si o qué? Ya, ya. Tío, aunque reviva, se lo va a comer la zona, tío. Ah, pero está muerto. Entonces está muerto. Perdón. Pues montaña. Un ha batido. ¿Tú? Vale, te cubro desde aquí. Estoy de atrás. Estoy cubriendo desde atrás. Estoy cubriendo desde atrás. Entrega de armamento. Viene de camino. Vale. No puse, no puse el boni. Espérate a él. Vale. Vale, los veo. Estáis solos, eh. Uno ha batido. Uno salta a la derecha. El otro ha saltado. Muerto. Un roto. En montaña. Qué bien lo hacéis. Un roto. Un roto. Está ahí. Movimiento. Movimiento. Aquí podéis subir, eh, si queréis. Olvida dos, tío. Un roto ahí. No me deja marcar. Movimiento. De nuevo, da igual. ¿Ese sniper eres tú, sí o qué? Sí, sí. Un coche, va. A una bala, eh. Reposicionándome. ¿Dónde, sí o qué? Me he perdido un poco. Voy a por la caja, eh. Está ahí arriba. A ver, ahí hay uno. En la casa. Y aquí, por aquí. En la caja hay otro. En la caja muerto. Mira, a mí me han marcado, no sé quién. A mí también. Coño. Aquí hay un ataque. Soy yo el de las stun, eh. A gastarlas. Me han marcado otra vez, tío. Estoy hasta los huecos ya, eh. Hostia, tú. ¿De dónde? No lo sé. De... En la marca azul, creo. Yo. Yo llevo el fantasma. ¿Alguien se acuerda? Yo sí me lo he pillado. Yo no, me lo he pillado. Yo tampoco, creo. Yo he ido con el coche y lo he pillado. Disparos por allí, por esa zona. Naranja. Quito marca. Pillaros el camión y pillarlo en un momento. Sí. Vamos tú y yo, sí o qué? En un momento. No, no, sin camión, sin camión. Sin camión también. Sin camión. Tenemos la gente ahí delante. Joder, tío. ¿Que los están disparando? No, que no puedo pillar. Míralo. Me atasca todo aquí. Está muy mal hecho el juego. Vale, eh, eh. Hostia, estamos en zona. Yo me quedaría hasta detrás del camión, ¿sabes? Allí. Le disparan de ahí arriba. A ver si puedo pinguear. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Uno muerto. Otro muerto. Haces tú de ojo, de algo. Desde ahí, screw. Estamos nosotros ya aquí en punto. Vale. Ahí tienes uno. De color blanco y negro. Que había roto antes. Sí o qué. Quita la marca azul, por favor. Ahí está. Lo más lejos que tengo es la CR. Vale, lo veo. Chapa. Voy a intentar seguirlo. Es que tengo muchos árboles. Lo he roto. Le he dado. Abatido. Chapa, chapa. Rematado. Era ese, ¿no? Falta otro. Eh, me dispara. No sé dónde. Ah, sí. Mira, desde allí. Nos queda uno, eh. Nos queda por ahí. Eh, hola. Unos salto. Chapa, chapa, chapa. Está detrás del árbol. Lo veo. Chapa, chapa, chapa. Roto. Asistencia, muerto. GG. Chapa, chapa, chapa.